El Consulado de México en Los Ángeles se encuentra listo para cualquier probable contingencia migratoria derivada por la nueva administración federal, afirmó el embajador Carlos García de Alba. No es que hayamos empezado a dar servicios de protección desde que entró el nuevo presidente de los Estados Unidos, es que hemos reforzado los servicios de protección que tradicionalmente prestamos. Diariamente en el Departamento de Protección del Consulado se ofrece asesoría e información legal de diferente índole, criminal, civil, mercantil, familiar o migratoria. Hemos incrementado las alianzas, nos estamos asociando con organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa de los migrantes, hemos hecho alianzas con iglesias, con personajes diferentes del mundo del deporte, del arte, que nos ayudan a transmitir estos mensajes. Acerca de las declaraciones que ha dado la administración de Trump sobre inmigrantes indocumentados y su posible deportación, apuntó que su representación está lista para la defensa y asesoría legal. La persona que por cualquier razón es acusada o criminalizada debe saber que tiene el derecho a contar con el debido proceso. Aunque se decida deportarlo, tiene derecho a una buena defensa legal, a la protección consular básica. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.